Hola amigos y amigas, yo soy Rooney y les doy la bienvenida a una nueva edición de AGS Breaking News. Arrancamos. Horizon Forbidden West revela su primer gameplay. La secuela del aclamado Zero Dawn tuvo su propio episodio de State of Play, una serie de videos en donde Sony nos cuenta lo que tiene entre manos. Desarrollado con la PlayStation 5 en mente, el juego también correrá en PC4 y ya podemos ver casi 15 minutos de acción que vienen cargados de novedades. Nuevos enemigos, nuevas mecánicas y una pizca de verticalidad. Nadar bajo el mar, planear desde alguna montaña o trepar mucho más rápido que antes. Serán nuevas posibilidades en nuestro camino por el mundo de Horizon. A lo largo de esta nueva entrega continuaremos nuestra cruzada contra las máquinas en la costa del Pacífico Estadounidense, el oeste prohibido. Aloy, el personaje principal, visita las ruinas de lo que alguna vez fue San Francisco, en busca de la cura para una plaga que está terminando con todo. Allí y a lo largo del mapa, que será un poquito más grande que el anterior, nos encontraremos con tribus desconocidas y enfrentaremos a decenas de flamantes maquinarias para nada amistosas. Todo esto podremos disfrutarlo probablemente a fines de este año, cuando llegue a nuestros joysticks el Horizon Forbidden West. Todo el gaming se vive en Flow. Mira los mejores torneos de eSports por el canal 601. Entrevistas exclusivas entre personalidades destacadas del mundo gamer y el detrás de escena de los jugadores de Isurus. Además tenés tutoriales, trucos y tácticas para convertirte en el mejor gamer. Flow Gaming XP King, el argentino crack del Fortnite, salió campeón de la FNCS. Con tan solo 14 años, Thiago, también conocido como King, conseguía un glorioso quinto puesto en el Mundial y hoy, a sus 16, se consagró en la Champions Series de Brasil. Este es el torneo más importante a nivel regional para toda América del Sur y otorga un premio de 75 mil dólares que fueron para el argentino y sus compañeros de trío. El esfuerzo da sus frutos, tuiteó King al finalizar la competencia y con razón. Dado que, habiéndolo intentado varias veces, por fin consiguió el campeonato en esta modalidad. Alcanzando los 334 puntos a lo largo de 12 partidas, el equipo le sacó 21 unidades de ventaja a su competidor, para así quedar en primer lugar. De esta manera, Thiago suma otro trofeo a una vitrina cada vez más cargada y se asegura la clasificación directa a las finales de la próxima edición. Jugador de FaceClan desde diciembre del año pasado, el argentino sigue demostrando día a día su habilidad en el Fortnite. Y si no lo conoces todavía, conocelo, porque todo esto recién arranca. ¡Suscríbete al canal! Valorant tendrá una versión para dispositivos móviles. Así lo anunció Red Games en medio de los festejos por el primer cumpleaños del shooter, que hasta ahora solo está disponible en PC. De acuerdo a los desarrolladores, antes de siquiera pensar en llevar el juego a plataformas móviles, hicieron una lista de las cosas que hacen del Valorant lo que es. Y se preguntaron, ¿todo esto se puede llevar a cabo en un celular? Si la respuesta era positiva, seguirían adelante bajo la premisa de mantener el corazón de su título intacto, aunque sea en pantalla chica. Mientras se pueda comprar la Odin en el celu, yo me prendo. La versión para portátiles de Valorant será adaptada a estos dispositivos en la búsqueda de entregar una experiencia de juego de calidad, tal como sucede en PC. Por esta razón, y para mantener la integridad competitiva, los jugadores de una y otra plataforma no podrán competir entre ellos. Habiendo hecho este anuncio, Riot también aclaró que no está descartada la posibilidad de llevar su shooter táctico a consolas, aunque fue dejada en segundo plano para concentrar sus esfuerzos en la adaptación a dispositivos móviles. Respecto a fechas, todavía no hay nada confirmado, pero esperan poder darnos la sorpresa durante este segundo año de Valorant. ¡Suscríbete al canal! CapriMint aprueba el Alloy Origin 60, un teclado muy cómodo para tus espacios. No te lo pierdas. Electronic Arts retira viejas entregas del Need for Speed. Desde el 31 de mayo, estos cinco títulos dejaron de estar disponibles en las tiendas digitales. Además, a fines de agosto serán dados de baja sus servidores y solo podremos acceder a las funciones offline. Los desarrolladores al respecto declararon que esta fue una medida muy difícil de tomar, pero que era necesaria para centrarse en el futuro de Need for Speed. Un futuro que va a estar de ruta. Sin embargo, para la siguiente entrega de estos famosos juegos de conducción, tenemos que esperar hasta bien entrado el año próximo. Criterion Games, los encargados de la producción, están en este momento dando una mano con el Battlefield y recién volverán a trabajar en Need for Speed cuando terminen aquel proyecto. Mientras tanto, Electronic Arts anima a los jugadores a seguir disfrutando los títulos más recientes de la saga, que todavía tiene mucho para dar. El mundo cambia, evoluciona y los videojuegos también. Por eso llegó Versus Gaming, una experiencia única pensada por gamers para gamers. Con el apoyo de las marcas más importantes del mundo, tenemos para vos más de 100 puntos de venta en todo el país y garantía oficial. Comprá en locales de la red Versus y disfrutá de increíbles sorteos, regalos exclusivos, entradas a los mejores eventos y mucho más. Encontrá todo lo que querés en Versus Gaming y viví la mejor experiencia en videojuegos. Entérate más en www.versusgaming.com.ar y sé parte de la nueva generación. La edición clásica del World of Warcraft se expande con Burning Crusade. Si jugaste al MMO más popular del mundo allá por el año 2007, te acordás lo que fue la primera expansión. Hoy vas a poder vivir todo eso de nuevo. Hace un par de años, Blizzard lanzaba el World of Warcraft Classic, una versión de su juego de bandera congelada en el tiempo, para que podamos disfrutarlo tal cual era cuando su historia recién arrancaba. Una vez abierta esa puerta al pasado, miles de usuarios fueron atraídos por la nostalgia y la comunidad se dividió entre aquellos que juegan al título moderno y los que se decantaron por el retro. Así es como Blizzard se propuso repetir la historia. Y si la historia es buena, ¿por qué no? El 1 de junio los servidores clásicos recibieron la expansión llamada Burning Crusade, una etapa de este videojuego muy querida por sus fans, que además fue retocada y preparada para ser jugable en 2021. Con la esencia original intacta, volver a atravesar el portal oscuro es un viaje de ida a tiempos más simples, en donde nuestra máxima preocupación pasaba por conseguir un ítem o vencer un jefe en un mundo virtual. Amigos y amigas, se terminó. Se acabó. Llegamos al final. Yo soy Rooney para GS Breaking News y nos vemos en el próximo capítulo o en el futuro o más allá. ¿Quién te dice?